hola amigos de youtube estamos haciendo un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer esto que es también nuevo ahí ahora se los enseño más de cerca en este vídeo vamos a hacer estas cositas estos palitos para ponerlo en un trofeo como yo que lo he puesto en mi trofeo que me han dado por el karate y el judo bueno tengo más son así diferentes y para esto vamos a ver cómo los vamos a hacer veis que arriba aquí es que se dejando un espacio abajo es pegado bueno ahora se los enseño más de cerca miren yo he hecho todos estos y ahora voy a hacer más para que ustedes vean cómo se hacen voy a hacer ahora para que ustedes los vean vamos a necesitar limpia pipas de brillantinas o los que ustedes tengan yo tengo así de brillantinas y también tengo uno así bueno tengo más aquí miren tengo más lo que no quiero usar que usar esto es porque ahora es navidad y la navidad es más brillosa bueno empezamos empezamos de aquí de la parte finita está hacemos así lo aguantamos vamos una vuelta y tienen que tener también mucha rapidez en las manos porque vamos haciendo así pero yo lo hago más rápido lo que lo estoy haciendo lento para que ustedes les vean veis y ahora aquí abajo voy haciendo así pegado veis aquí pegado y aquí bien separado veis ya tenemos un palito bueno ahora lo voy a hacer con la huevo un poco más rápido y este proceso lo repiten en todos los palitos yo lo único que lo hago es un poco más rápido así y esto es un poco más rápido y esto es un poco más rápido ustedes para empezar tienen que hacerlo miren les voy a enseñar y ponen el palito de la huerta aquí desde arriba y ustedes tienen que empezar a hacer así dando huerta así pero yo si lo hago más rápido porque me demoro mucho así lo único que tienen que darse cuenta de que les quedó un espacio para poder pegarlo abajo vamos a hacer un rojo miren así voy haciendo así así ustedes tienen que ir mirando que vaya quedando un trocito libre veis así bueno y aquí ya lo he terminado vamos a hacer uno dorado vamos a hacer uno dorado el que tenga agilidad en las manos lo puede hacer más rápido también como yo también es muy bonito para ponerlos yo he hecho todos estos de aquí abajo también es muy bonito para engancharlos en el árbol de navidad y hacemos el mismo proceso en todo hasta que terminemos todo lo que queramos hacer yo quiero hacer 200 palitos de estos y también si usted es el que me está mirando alguien es mamá o papá y quieren hacer una varita mágica a su hija o a su hija sí claro porque es para hembras hacen así pintando una estrella se la ponen y miden y a sus hijas se van a divertir muchísimo también lo pueden hacer en lápices de la escuela en un poco más en cualquier cosa de esos no es difícil y ya más miento cuando se ha hecho voy a hacer dos más y continuamos otro más ya he hecho como cuatro más lo voy a poner ahí que se me rían todo voy a poner aquí voy a poner aquí voy a poner aquí ya me faltan solamente tres voy a ver en cuántos minutos hago esto en diez segundos lo he hecho lo sé por la cámara ahora ahora está en siete minutos siete segundos el último que hacemos es este si quieres también lo puedes meter algunos en un paquetito de diferentes colores voy a lanzar a uno de estos amiguitos como así un paquetito así bueno en total tengo miren estos son todos los que he hecho ahora más todos los que tengo en el trofeo aquí son todos estos muchos los voy a contar los voy a contar y les digo cuánto tengo tengo 50 me faltan 150 porque tengo quiero tener 200 bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado manito arriba suscribíos a mi canal nos vemos en el próximo video chao